¡Suscríbete al canal! 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 capa la que la han metido me gusta más que esta corta pero igualmente este hacha me gusta bastante más no sé por qué tenían ese casco me gusta más que me gusta más que el carnetido porque porque han hecho esto si ya tenían el diseño hecho bueno la hecha a su modo un poco me imagino que tendrán sus por qué es no lo sé exactamente es prácticamente igual es prácticamente igual no tiene esa rotura del casco es un poquito diferente pero bueno es prácticamente igual es este el diseño ganador vale y os voy a enseñar los que no fueron ganadores porque la verdad que hay muchos interesantes y yo no en su día no me dio tiempo a traerlo como otras cosas estos son los de los escenarios que os lo voy a poner en el siguiente vídeo siguiente vídeo vamos a ver escenarios vale y os vais a reír un buen rato para allá ya lo encontrado por fin donde estaba bueno aquí vemos los finalistas vale no se quedan fidelistas los diseños por ejemplo este es el que presentó de singh junto a zoloco el del no me acuerdo cómo se llamaba exactamente el rey el rey fundador bueno el rey fundador vale aquí veíamos el diseño y demás que tenía ahí como esa espada así del ojo y tal habían diseños que estaban bastante bien luego este fue una copia de bueno una copia fue el rey incendiario no sé qué tiene de fuego para ser así el símbolo de fuego bueno este no me gusta mucho este también estaba bastante bien el rey el rey de la torre dorada o algo así también estaba bastante bien muchos con vídeo vale igual que nosotros también hicimos un vídeo aquí lo vemos se puede ampliar vale perfecto una espada y bien tocha y como de caballero también es buena idea este era como un matadragones que también está guapo el diseño es otra vez que los finalistas también vale en general están bastante bien lo que son los las skins que mostraron de los héroes tiene como piel de dragón y una espada así diferente lo que mostraron de las skins de los reyes estaban bastante bien esto no esto no está bien no tío porque menos mal que no es que para cuento finalista por favor no 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 por favor y para cuento nada currado nada currado no esto no está nada currado y para cuento está como finalista en serio mira ni siquiera hicieron el diseño 3d pero bueno eso eso no da igual en serio alguien quiere ver al rey bueno alguien habrá más de uno evidentemente pero no yo yo no lo quiero vale esto ya estoy hablando un poco de gustos personales igual que este me mola mucho porque me mola bull y tal y cual y por ejemplo en bravo stars porque este es un personaje de bravo stars dentro del bravo stars pusieron una skin para este personaje que era el rey bárbaro vale entonces sí que encaja volvérsela a supercel vale la jugadita y meterle el bull como rey dar una skin para el rey bárbaro está guay la idea está muy bien pero tampoco me gusta yo que sea cada juego que tenga su personalidad pero bueno está bien el rey mono o bueno el ritmo no es la leyenda del rey mono no sé que vale este también me gusta esto de mí me gusta bastante la idea y caí con un callado y demás aunque yo esta idea del rey mono y tal se la metería más para lo que es el centinela por el tema del callado pero también pega el rey samurai que también está bastante bien aquí tenemos otra imagen donde se ve de cara aunque ese bigote me desencaja un poco pero es guante así como de coraza verde se me gusta ese guante y lleva como una katana bastante gorda vale está guay es que en este tiempo que quería verlo con vosotros luego aquí tenemos el súper diseño de rafa también como finalista el icon noviembre rojo ahí lo hemos metido lo hemos metido en la final de súper term make el logo de noviembre rojo y los colores también ahí los hemos metido además el diseño de rafa molaba muchísimo de por sí estaba muy bien vale está muy guapo más era como el rey de reyes no el rey campeón vale como que éste era ya más mayor más curtido en la batalla ahí lo vemos también dentro más cuando me enseñó esto flipé mogollón y lo que molaba mucho de este diseño también era la idea de que el escudo depende de y lo ponía en la proposición de también escrita que el escudo depende del clan que estuviera cambiase vale con los logos del clan por eso cuando estuviera en noviembre era el escudo de noviembre el rey noviembre y cuando estuviera en otro clan era de otro clan la verdad que la idea me molaba muchísimo y aquí está el ganador vale que es el salvaje y el bárbaro vale también hay un rey bárbaro aquí bueno aquí un diseño así dibujo de boceto pero también me gusta bastante vale esta skin me gusta bastante me encajaba bastante ese escudo de la espalda me gustaba el arma no me gustaba vale pero hay como un guante con unos pinchos para atacar el casco así vikingo también está guay y el escudo vikingo también vale si claro la temática vikinga y tal me encaja mucho para el juego vale esos fueron los finalistas luego hubiera muchos que estaban bien ya hemos visto el de la miniatura hubieran muchos que estaban bien como por ejemplo éste que era como fantasmal pero éste no llegó al finalista hay algunos que no llegan a finalistas y no sé por qué tiene buen diseño está muy bien pero bueno la gente vota lo que vota a mí me gusta a mí me gusta este bastante mucha calavera eso sí por el calavera en el hombro calavera en el cinturón y la espada 2 una par cada lado pero la idea está bastante bien luego tenemos un infernal aquí este no en sí no me dice mucho no me gusta mucho se está bien vale pero no me gusta mucho es mi gusto evidentemente cada uno tiene el suyo y luego tenemos diseños nada currados como éste que simplemente era éste no no era ni dibujo vale éste era un copia y pega y creo que hasta no sé no sé ni dónde se lo sacaron pero éste era muy mala idea y además casi 900 votos vale y esto y esto lo que tiene peligro porque luego claro luego elige supercell que quiere pero la gente vota pero luego tampoco yo que sé estos como diseños que presenta si supercell los mira todo lo revisa y coge ideas vale y elige un ganador porque que este que esta cosa se lleve casi 900 votos cuando con mil votos entraba como finalista pues esto es un peligro esto es un peligro y luego veréis escenario y este que este que este que bueno 638 votos tuvo vale a 638 personas les encantaba este diseño y lo querían ver dentro del juego vale porque para mí cada voto significa esto pero mirad vale el diseño dices no está mal está está no sé no se ve malo el arma así de doble filo un hacha de doble filo vale pero quería quiero que veáis esto quiero que veáis eso que lleva en la frente vale por eso encima miniatura porque me sorprendió muchísimo y vamos a girarlo porque aquí podemos girarlo vamos a ver qué pedazo pantalla parabólica lleva en la frente pegada ahí lo veis pedazo pantalla lleva en la frente no le hace falta quitar wifi al vecino porque el mismo yace de antena la verdad que yo vi esto y dijo guau te has pasado te has pasado ahí metiéndole chapita en la frente madre mía demasiado grande demasiado grande ese frontón no es por reír menos por criticar los diseños vale pero ese que me impactó muchísimo aquí tenemos otro y ya me estoy riendo de lo anterior tenemos otro rey samurái que también está bien le hicieron vídeo le está ese claro rey samurái le pega vale le pega a lo que es el juego en también 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 hemos tenido skins del año nuevo chino y tal y cual entonces por ahí también puede ir los tiros encajados este este creo que está desproporcionado está desproporcionado el rey desproporcionado vamos a llamarle vale sin sin que nadie se ofenda vale en lo que se ofenda pues nada sale del vídeo está no pasa nada el rey desproporcionado le han puesto hombreras para 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 aburrir cuántas sombreras tiene tiene una dos tres cuatro cinco y la del y la del pecho seis hombreras por cada lado con unas manitas chiquitas con las manitas normales pero se quedan chiquititas porque la cabeza está bastante más para arriba está así como como estirado el cuello que tiene que tiene este rey bárbaro es 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 importante es importante es bien largo gracioso bueno rey dorado por favor no no rey dorado no por favor estos son como skins que hay en el brown stars vale y rey dorado rey plateado son skins del brown stars a mí no me gustan esas del brown stars tampoco me gustan en class of class está catulo culturista de caturo bueno cultura catulo lo que sea este me gusta y me gusta bastante lo único que claro supercel me imagino bueno éste no sé cuántos votos tuvo mira una skin guapísima o para mí un gusto guapísima y no llega a 500 votos es que es un poquito como es vale lo del tema de los votos también tiene vídeo también tiene vídeo en youtube y todo pero bueno la espada guapa y bueno un filo un poco raro está bien pero en sí el diseño estaba y tiene un catulo y un con un pulpo en el hombro el diseño está bien tiene como ojos de pulpo vale el cinturón y en el guante está a mí me gusta la idea y el diseño me gusta vale éste sí que me lo hubiera gustado en el juego pero me imagino que como también no veremos cosas así vale de como más macabras como más sangrientas porque también está un poquito enfocado a un público juvenil vale más de niños también vale éste también está muy bien el rey cavernario huevar cueva bar rey o algo si lo llamaban y el dibujo está divertido este a ver este otro es que se ve se ve divertido y con el gesto que tiene y todo y aquí sale un vídeo de cómo del creador y demás y éste me gusta también vale este diseño también me parece muy bueno muchas hachas vemos y calaveras y demás pero este diseño también el guante ese está muy muy currado ahí está muy bien vale pero claro como también trajeron ya un rey cavernario anteriormente en el juego me imagino que un primitivo vale carpernario primitivo y va por estilo pues no ya 500 votos este y cuál más os puedo enseñar a vale el región el señor de la guerra rey el señor de la guerra bueno si os lo digo por la máscara vale un saludo a sion pero bueno aparte de la máscara que me gusta lo demás no me gusta a mí tanto pero bueno cada uno pues tiene su gusto y demás porque es escudo en el brazo así me parece demasiado exagerado y se repite mucho el escudo por todos lados pero bueno el lado de la máscara me gusta me gustaría tipo luchador tipo el primo también en sí sí también me gustaría éste también está bien el el diseño no es que se salga pero también es como estética no sé a mí se me gusta la estética vikinga realmente me imagino que por eso todos estos diseños así me gustan bastante las para si diferente en la barba de mola la barba está me mola y vamos a buscar alguno gracioso no alguno que nos haga reír bueno rey golem rey golem bueno en la línea del rey pk vale no nos venimos aquí con el rey golem que está un poquito que le falta de comer es que es que a ver la espada espada parece una cachiporra parece una porra en vez de una espada también no es mala idea pues el rey golem el rey golem ostras ese ese ni me acordaba voy a cargar más y voy a buscar alguno gracioso bueno rey faraón el rey blanco el negro el zeus poseidon king bueno esto lo tenéis en la página de supercent make vale si queréis verlo y vamos a buscar alguno gracioso para para cerrar el vídeo ostras jajaja natación en hielo olé qué guapo pero que me estás contando este también es calvo ella sería la segunda skin calva si la metiesen cuántos 37 votos no no porque sólo 37 votos está muy gracioso el rey el rey el rey de la natación ostras ostras y el arma es un serrucho para cortar el hielo ostras que bueno que bueno y este fiesta en la piscina o por favor estas cosas no está en el juego no que le pierde mucha seriedad ya tuvimos bastantes risas con lo de los de los autómatas el rey de la piscina o sea el rey de la piscina con flotador con con manguitos en la espada ostras que currada la espada la espada es de de flotador en la espada de flotador es hinchable una espada hinchable hasta el rey de la piscina que 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 ideas que ideas y lleva pito como de socorrista ostras que ideas madre mía este y este muy colorido es el rey juguete el rey juguete ostras rey juguete tú a ver a ver está un poquito abajo él no podemos verlo muy bien porque está un poquito abajo aquí montado este no me gusta sinceramente no me gusta nada 35 votos es que ahí llega un punto que ya no ya no vota el rey verdugo que parece un poquito osado masoquista bueno la idea no está mal es el rey verdugo mira y ahí pinta bien la idea no está mal tampoco hay mucha diferencia entre el diseño normal vale no hay mucha mucho detalle no le veo mucho detalle pero esa máscara me mola pero la idea está bien rey rey de la calle este no me gusta ver es como de gina lleva como una pesa la espada es como una pesa bueno la idea de la espada con una pesa está bien pero diseño no me gusta el rey genio no esto que es por cierto el genio se parece un poquito a los lanzarrocas vale va un poquito en esa en esa idea cuando salió de lanzarrocas yo creo que muchos lo pensamos rey genio a ver aquí uy aquí no ha cargado bien esto del 3d se ve que da un poco de problemas lo del 3d que lo vemos en el trabajo de diseño ostras rey genio rey genio tampoco tampoco lo quiero vamos a cargar más es que esto esto me divierte mucho vale lo siento si se alarga un poco el vídeo y luego os voy a traer un vídeo de escenarios que escenarios telita telita que escenarios también haya por aquí vale y os los voy a traer bueno aquí también hay diseños interesantes y demás y este por ejemplo también parece que luzca bien rey vikingo mira a mí me gusta los vikingos me acabo de dar cuenta que me gusta la temática vikinga el hacha es está muy muy bien hecha es ese hacha está muy bien hecha y las quien está está muy bien hecha esto es una currada en verdad de alguien que se ha pegado esta currada para hacer este diseño el casco puede estar bien pero cascos es también y la pena es que dices para 13 votos porque es que es un poco injusto vale es un poquito de justo porque ese tiene 13 votos y otros que no tienen nada currado que ahora os lo subo y os lo enseño por ejemplo este que llegó finalista que no tiene nada de trabajo vale más de 2000 votos por ahí y demás eso lo que me refiero vale que hay muchos que no tienen nada de trabajo o este cantos votos tiene este casi casi finalista vale que no casi 900 y es una no voy a decir más palabras y el ese de abajo que está súper currado 13 votos a ver es súper injusto es súper injusto rey de plata es lo que decía el rey de oro rey de plata pues hay 10 que quieren dentro del juego el rey de plata no por favor bueno este este es el rey de acción rey de hielo o allí va a llamarle rey acción man porque no veía así muy bueno quizás es que no tenía tanto uy qué raro se ha quedado aquí este diseño es diferente vale es diferente a lo de arriba no es muy diferente a lo de arriba y qué raro qué raro qué raro que es el más raro de todos pero qué raro es que igual es que no cargaría bien este texto pero esto que es esto es que no cargo es como un escudo en la espalda pero no cargo no ha cargado bien las texturas vale vale ostras está diciendo pero esto que espero esto que es para esto es que no cargado bien le ha costado bastante hacer el diseño esto diciendo que le han metido la espalda y una serie de pinchos que tal vale es un escudo bueno yo creo que ya está bien os voy a dejar otro vídeo de escenarios que es lo que os decía telita telita con los escenarios vale voy a dejar esto aquí de fondo telita con los escenarios que que mandaron cada persona menos mal que escogieron uno bien bueno y habían otros diseños que estaban muy pero que muy bien y espero más adelante vuelvan a meter diseños de los fans tanto en skins como en escenarios porque es una buena idea y espero otra vez que hagan algún evento para conseguirlo y que no sea de pago como esta vez bueno nos vemos en el siguiente vídeo novembreros nuevembreras y vamos a pasarlo bien viendo escenarios también vale voy a prepararlo ahora pero aquí os dejo ya la nueva skin que tenemos en el juego esto es todo oficial y nada me despido de todos deseando a todos mucha suerte en los ataques que nos vemos en el próximo vídeo y